Los vecinos de Cipérez despedían este viernes con un bonito homenaje a Virgilio Vicente Lucas por su labor como médico en esta localidad durante los últimos seis años. En representación del ayuntamiento y de sus vecinos, el alcalde de la localidad, Francisco Alonso, le hacía entrega de un marco de plata con fotografías del galeno y de un reconocimiento en cuyo texto figuraba la frase por sus cualidades humanas y su prestigio como doctor y amigo de todos sus pacientes, en especial en el pueblo de Cipérez. El acto tenía lugar en el edificio multiusos y a él asistía el capitán de la Guardia Civil de Vitibudino, Ángel Bautista, además de vecinos y miembros de la corporación, así como la nueva doctora que ya ocupa la plaza del homenajeado. En momentos antes de hacerle la entrega de ambos recuerdos, el alcalde intervino para agradecer su dedicación y desvelo por los vecinos de Cipérez y desearle lo mejor en su nueva etapa tras su traslado a otro municipio. Por su parte, Virgilio Vicente agradeció las muestras de cariño y atención que siempre ha recibido de los vecinos de Cipérez, deseando que su sustituta reciba la misma acogida que él recibió hace seis años. Nos sentimos en marcha, digo que como esperamos que Maite, pues, te pueda sustituir bien, te pueda sustituir bien, te vamos a dar un margen de confianza. Sí, hombre, claro, que es así. Y, bueno, que, de verdad, nos sentimos mucho el que te haya marchado, que aquí tienes a Cipérez, aquí tienes a unos amigos. Hemos querido dar este pequeño homenaje, que era lo mínimo que te podríamos dar. Y que un abrazo de parte de todos, que me dijo el portavoz de todo el ayuntamiento, de todo el pueblo, y, en fin, que aquí nos tienes para lo que nos necesites. Nada más. Muchas gracias. Pues, realmente el agradecido soy yo. Soy yo por tres motivos fundamentales. El primero, porque desde el día que viene, casi seis años, pues, todo fueron facilidades para mi trabajo. Pues, tanto por parte de los compañeros, especialmente yo de Mercedes, gran, gran profesional, especialmente los compañeros de Vitigudino, que siempre me echaron la mano. A lo mejor, en ese sentido, yo soy más dejado que ellos, pero agradecido. Entonces, compañeros, ayuntamiento, todo lo que le pedimos siempre a la mía de sus pedidas estuvo ahí. Agradecido, y, desde luego, a la población en general, que, cuando hablo con nuestros pensamientos, con nuestras diferencias, pero creo que tuvimos una relación educada, correcta, en todo momento, algo muy de agradecer. Bueno, agradecimiento, en segundo lugar, porque jamás me sentí forastero en Cipérez. Desde el primer día me acogisteis como uno o más, es como venir a mi casa, y eso facilita muchísimo las cosas. Entonces, es algo muy particular el sentirse acogido, y decir, Cipérez, conmigo lo consiguió. Y, en tercer lugar, para mí la razón más importante, que en estos años he tenido la oportunidad de compartir una serie de experiencias, de anécdotas, de vivencias, con muchos de vosotros, y también con mucha de la gente que ya no está con nosotros. Quiero tener un especial recuerdo para ellos. Vivencias que me acompañarán toda la vida, pues, por su saber estar, que te van marcando tu carácter, tu forma de estudiar, por qué haces una cosa y no haces la otra, que hace que siempre vaya a modo de Cipérez, pues, conmigo, allí donde vaya, ¿no? Entonces, por todo ello, no hace falta deciroslo donde vaya, tenéis un amigo, con toda confianza, lo que haga falta. Yo, por mi parte, así os consideramos a ellos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, de verdad. Gracias. Tenemos aquí un libro de firmas para que luego, y que lea gracias, el que quiera, pues, que firme. Por último, vecinos de autoridades dieron cuenta del convite de productos tradicionales ofrecido por el ayuntamiento, y el que no faltaron, las famosas obleas pan de ángel de Cipérez. Gracias. 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 Gracias.